Monasterio pide la aprehensión del excandidato diputado del MAS, Alpachino Mojica, acusándolo de estar vinculado a Oscar Martín Cernaponce, terrorista del MRTA. Queremos exigir y solicitar de manera formal al Ministerio Público que ordene la aprehensión inmediata del señor Alpachino Mojica para que obviamente sea investigado dentro de este proceso de investigación. Este es el pedido que hace el diputado Tomás Monasterio tras conocerse que miembros de células terroristas eran jefes de campañas del candidato a diputado por el MAS, Alpachino Mojica. Creo que esta investigación tiene que apuntar a los responsables que de manera directa e indirecta han estado vinculados a esta persona y creo que el antecedente no puede ser minimizado cuando nada menos este ex miembro del MRTA, miembro de esta organización criminal, habría estado dirigiendo una campaña política de un candidato del Movimiento Socialismo en nuestro departamento. Esta situación, según autoridades, deja entrever los nexos que el gobierno tiene con actividades subversivas. Queda en absoluta evidencia lo que hemos venido sosteniendo los últimos años en este país, que estábamos viviendo una narcodictadura terrorista, donde obviamente queda en evidencia los vínculos y la relación que existiría, nada menos entre el MAS, con altos cargos dentro de movimientos subversivos terroristas en el mundo. Este caso sin duda ha generado gran polémica y una serie de cuestionamientos entre las autoridades que investigan el caso.